Bueno, justamente Alemania va a participar de unas operaciones en el Mar Rojo luego de nuevos ataques UTIES. Bueno, algo que está sucediendo en esta zona, por eso ahí vemos al gobierno de Alemán que reiteró este viernes su disposición a participar en una misión europea para salvaguardar el tráfico comercial en el Mar Rojo ante los ataques de los rebeldes UTIES. Es una opción que se está debatiendo en Bruselas de forma intensiva y con urgencia. Estamos dispuestos a participar, aseveró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sebastián Fischer, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín. A partir de la semana que viene la cuestión será abordada por primera vez a nivel de los 27, indicó el portavoz que matizó que antes de tomar una decisión es necesario examinar todas las implicaciones legales y constitucionales. Un portavoz del Ministerio de Defensa, Mitko Muller, rehusó aportar detalles concretos sobre la forma que podría adoptar la participación alemana hasta que no se conozcan las condiciones marco. Es preciso esperar a ver cómo es la decisión política, cómo es el posible mandato y cómo es el plan de operaciones y entonces se puede determinar cómo sería una posible participación en justamente de la de Buncher, señalaron. De acuerdo con un documento del Servicio Europeo de Acción Exterior Filtrado de diversos medios de comunicación, los planes que están siendo objeto de consultas en Bruselas pasan por desplegar al menos tres buques de guerra para proteger a los barcos mercantes de posibles ataques. Gracias. 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 Gracias.